La Fiscalía de Arabia Saudí condenó a muerte a cinco personas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. En el proceso también fueron condenadas otras tres personas a 24 años de cárcel. Entre tanto, fueron absueltos el consejero del príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, y un responsable de la inteligencia saudita.